El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, sigue entre los gobernadores mejor evaluados en México. En la última encuesta de Mitowski publicada por el diario El Economista, el gobernador chiapaneco aparece en el quinto lugar del Top Ten. Comparte con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que está en primer lugar. Sigue Quirino Ordaz de Sinaloa, Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, Carlos Mendoza de Baja California Sur y el gobernador de Chiapas en el quinto puesto. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.